y así básicamente le comenzó a suceder a este hombre y él decía hace tiempo que ha acampado que ha acampado entre los que aborrecen la paz yo amo la paz pero si hablo de paz no la recibe y este hombre en medio de esta situación está asumiendo una postura quizás para no comprometerse más en la vida nosotros amados hermanos tenemos situaciones tenemos crisis y muchas veces nos enfrentamos a cosas a las que realmente nosotros nos llegan y nos tenemos que enfrentar a ellas lo más importante de todas las cosas y de todas las crisis y de todas las situaciones que tú puedas vivir es la decisión que tú puedas tomar es la decisión que tú como persona es la decisión que tú como individuo puedas tomar o de asumir una postura de esclavo o la segunda postura de tomar una decisión saber cuál es la decisión más correcta para tu vida la decisión más correcta que tú entiendas que es para ti es la decisión que tú debes tomar siempre debe ser así la vida está llena de decisiones y en medio de todas estas cosas uno se encuentra encrucijado del camino que algunas veces son injustas yo creo que una vez hay que tomar postura y hay que tomar decisiones que tú entiendes que son las decisiones más sabias y cada decisión que nosotros podamos tomar no importa cuál sea sea de un lado positivo o sea de un lado negativo toda la decisión que cada uno de nosotros podamos tomar tiene unas consecuencias y tú y yo tenemos que saber que las decisiones traerán consecuencias y también tenemos que estar de frente y enfrentarnos a las consecuencias no importa cómo vengan no importa lo que sea pero sí hacerle frente porque a los problemas no se le huye a los problemas se le hace frente a los problemas hay que darle la cara ¿cierto? y cada uno de nosotros somos responsables cuando tomamos la decisión de enfrentar cualquier situación de enfrentar cualquier problema y que venga cualquier cosa de lo que venga porque tú tienes que decidir si vas a permanecer siendo el clavo o vas a permanecer siendo libre entonces hay decisiones que tú tienes que tomar hay decisiones que son firmes tú no puedes comenzar a tomar una decisión ahora y decirle al ratito no, no, me equivoqué fue otra cosa y al ratito cambia la versión y después vuelve y cambia la versión porque realmente comenzamos a tener una situación de ambivalencia ¿cierto? tenemos que tomar decisiones claras tenemos que decidir qué vamos a hacer aunque nos cueste lo que nos cueste yo no sé cuántos de ustedes están en un proceso de tomar decisiones decisiones que quizás pues el resultado de las decisiones que tú tomes no va a ser lo más beneficioso en el momento pero a la larga sí será lo más beneficioso porque a la larga te darás cuenta ¿sabes una cosa? hay algo que yo siempre he dicho yo creo que no lo he dicho yo sino es que es un dicho que es una realidad algunas veces las situaciones y las cosas que pueden pasar alrededor de nosotros en el momento hay una turbulencia hay una confusión de tantas cosas pero hay algo que yo puedo decir que puede determinar que puede determinar la realidad del asunto y el tiempo el tiempo el tiempo dirá el tiempo dictará el tiempo ser el que señalará los resultados no te pueden hablar de resultados en el momento el tiempo dirá los resultados y algunas veces tú tienes que asumir esa cultura aunque tú quieras tener paz y la busca y no la tienes porque algunas veces donde quieres que metes las narices comienzas a coger un tablazo comienzas a coger comienzas a recibir golpes de todos lados algunas veces son de la gente que menos tú esperas algunas veces son de amigos tuyos algunas veces son de tu trabajo donde quizás de gente que lo más que tú confiaste en un momento dado en un momento dado aparecen situaciones situaciones en las cuales quizás uno por amor quizás por 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 mantener uno su postura tendrá que mantenerse tranquilo y en el momento yo entiendo que tenemos un dios que todo lo pondrá en su lugar en su momento yo creo que tenemos un dios que en su momento dios hará lo propio dios hará lo que tiene que hacer y dios hará con nosotros lo que el quiere nadie 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 jamás nadie nunca podrá obstaculizar el plan y el propósito que dios tiene contigo no importa quien se levante no importa lo que se levante no importa los problemas que tú tengas no importa lo que quiera decir la gente hay una palabra empeñada de dios en ti y esa palabra empeñada de dios en ti esa palabra tendrá un cumplimiento quiera o no quiera la gente quiera o no verlo la gente dios entonces tendrá que cumplir su palabra porque dios no miente por eso es bien importante amados hermanos asumir la postura la postura más sabia que tú puedes asumir en cualquier problema y en cualquier situación lo vamos a ver en la forma en que nosotros enfrentamos las situaciones en la forma en que nosotros enfrentamos las crisis porque pueden haber muchos porque puede haber muchos señalamientos que puede haber muchas cosas que en el momento uno dice señores que voy a hacer tú trabaja con eso porque yo no voy a meter las manos tú trabaja con eso en el momento dado dios hará lo que tenga que hacer pero dios se hará de glorificar de una manera especial porque algo grande va a ser dios yo veía aquí una ola grande que venía a ropar a esta casa y yo vi esa ola y dios me mostró esa ola y esa ola va a venir no importa quien se levante esa ola va a venir le dije bien claro agarra tu tabla de surfer agarra tu tabla de surfer porque en el momento dado va a tener que surfear en medio en medio de esa ola y tú vas a tener que decir voy a montarme en la ola y voy a mantener mi balance ahí algunas veces pues por la turbulencia posiblemente cualquiera puede aterrorizarse y el aterrorizante en medio de la situación puede ser que te pueda causar a ti posiblemente daños irreparables te pueden sacar del propósito de dios te pueden sacar del plan de dios decisiones que posiblemente podamos tomar en un momento dado ¿por qué estoy diciendo esto amados hermanos? dios me hablaba y me decía tranquilo tranquilo mi cielo era como cuando como cuando David tenía que enfrentarse a Goliat que veía a ese Goliat con tanta armadura y no había forma de meterle mano pero el hombre de Dios llamado David siempre confiaba en su palabra siempre confiaba en que Dios estaba con él y tuvo que hacerle frente a aquel gigante y decirle ¿sabes qué? tú vienes contra mí con espada tú vienes contra mí con jabalina pero yo vengo contra ti en el nombre de Jesucristo son momentos yo le voy a decir una cosa y yo sea de paso prepárense porque van a haber momentos en que tú tienes que depender totalmente de Dios y no de las circunstancias y de las cosas que te rodean ni de las cosas que están a tu alrededor ni de lo que tú estés viendo en el entorno tuyo tú vas a tener que pararte y decir yo tengo que confiar plenamente y exclusivamente en el Dios que me ha llamado en el Dios que me ha señalado en el Dios que me está poniendo a mí en el camino para algo especial cada uno de nosotros vamos a ser formados de diferentes maneras muchos de nosotros somos formados en la enseñanza y hay un proceso amados hermanos que somos que somos formados en la enseñanza para nosotros poder hablar de esta palabra para nosotros poder presentar esta palabra vamos a ser formados en la enseñanza pero hay unas áreas donde nosotros vamos a ser probados bien quizás las áreas más difíciles en las cuales nosotros tenemos que enfrentarnos cuando tenemos que entonces enfrentarnos a la situación de la prueba del cascarón que tenemos porque mira que nos defendemos porque ahí ponemos y hay situaciones si tú no estás dispuesto a pasar una prueba al final ¿cuántos han trabajado en producción? en una línea de producción ¿ah? en la línea de producción usted está chequeando el producto y llega un momento dado que la imperfección del producto lo sacan a usted de la línea de calidad ¿cierto? ¿cierto? y el producto se va a determinar cómo bueno es porque ha pasado por todas las pruebas posibles que hacen que el producto sea bueno o sea malo cualquier imperfección que tú tengas que vean el producto lo sacan aparte porque ese producto no se puede llevar al cliente de esa manera porque lo siguiente nosotros todos nosotros somos probados como el oro dice la línea vamos a ser probados de diferentes maneras pero el que no esté dispuesto a dejarse probar por Dios tampoco será digno de llevar la responsabilidad del evangelio de Jesucristo yo como padre de esta casa yo le llamo a todos ustedes y siempre lo amado he sido un hombre que he ido de frente siempre a mí me pasan cosas porque yo soy demasiado inocente también soy tan ustedes me ven aquí pero yo soy un niño con un niño que pasa para él me pongo a un baño en el piso porque aquí hay yo usted me conoce y soy de tal manera que yo llega un momento que no he desarrollado una malicia que tiene la gente y siempre a mí me han dicho pero yo no me doy cuenta yo le dije a ustedes que yo soy como Mr. Magoo que mi termagumo de su inocencia de una especie que había en medio de los cables lo estamos pasándole así muy loco pero nada le tocaba en estos caminares del Señor hay momentos terribles hay momentos que nos naceramos hay momentos que nosotros sentimos el embate de todo lo que posiblemente pueda venir sobre nosotros y tenemos la necesidad de un momento dado de todo ser restaurados de una manera o de otra restauración restauración tiene que ser algo para tú poder restaurar algo tiene que ser algo que está afectado ¿cierto? tú no puedes restaurar algo que ya está restaurado porque si está restaurado no necesitas restaurarlo pero si hay algo afectado si hay algo quebrado si hay algo que no está incorrectamente entonces comenzamos a darle forma comenzamos a trabajar para entonces ponerlo en condición entonces restaurarlo nosotros tenemos la visión en este caso de restaurar personas de restaurar gente de restaurar individuos personas con muchos problemas con muchas dificultades y aún nosotros los que trabajamos en la restauración necesitamos ser restaurados de una manera o de otra necesitamos ser restaurados porque de una manera u otra también somos afectados somos parte de este ciclo yo tengo que decir la semana pasada yo estoy aquí fíjense y desde ese entonces yo he estado pensando de situación en situación de evento en evento pero siempre le hablé claro siempre fui diferente cualquier cosa vengan donde mí hábleme yo le puedo decir si usted quiere creer lo que lo que quiere creer quédalo yo le voy a ser sincero y háblale como decimos nosotros a ser sincero yo le voy a ser sincero yo le voy